Bueno, comienzo a Live Retro Show, comenzando hoy en un domingo súper especial, un domingo familiar, donde hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado querido por todo México, no solamente por todo México, sino por casi toda habla hispana. Y estamos hablando de un duro, un duro de la canción. Bueno, hablamos de... ¿De quién? A ver, a ver, a ver. A ver si se empiezan a conectar. Hablamos de Claudio Bermúdez, ¿ok? Cantante, escritor, compositor, arreglista, empresario, exintegrante de la afamada banda Timbiriche. La banda Timbiriche. Tendremos hoy entonces a Claudio Bermúdez. No antes, voy a esperar un poquito que ya se empiece a conectar todos los seguidores de Live Retro Show, anunciándolos a uno por uno, a Diana Moncada, a mi amiga Caterine. Saludos, Katy. Saludos, Mónica. Todos empiezan a conectar y solamente en espera, porque en minutos estaremos con nuestro invitado súper especial. Quiero reconocer a los patrocinantes de Live Retro Show, como Cielo Spa, bien. Angora Dental, ¿ok? Cuando usted quiera una sonrisa elegante, brillante, hermosa, sincera, fresca. Angora Dental, que está en el mirador de Baja California, aquí en Tijuana. Usted va, dice que va de parte mía, y usted tiene un 10% de descuento. Bien, en Cielo Spa, igualmente. Y en Faciales Francia, usted también va a tener ahí, cuando se quiera hacer un facial, cuando venga aquí, que el sol está inclemente, está, que no perdona el sol que nos toca. O sea, pues ustedes en Faciales Francia, ustedes van, ustedes ahí preguntan, les dice, vengo de parte de tu mejor amigo. Y le dices a Francia, vengo de parte de Gabriel y tienes tu 10% de descuento. Para que vos sabéis, ¿ok? Para que entiendan lo que puede acontecer si ustedes van de mi parte. Entonces, ustedes segurito van a tener su intercambio y van a estar súper bien. Vamos a ponerle aquí un filtrico a esto. Yo estoy llegando de la playa, miren cómo estoy de morenito. Bien, miren, miren, sin darme cuenta, ya tenemos más de 100 personas conectadas. Y esto se va a poner buenísimo. Esto se va a poner súper interesante. Hablando con nuestro compañero Claudio Bermúdez, que viene con muchísimas sorpresas el día de hoy. A lo mejor nos canta, a lo mejor nos cuenta. Vamos a hablar de sus inicios, de sus comienzos, de todo lo que está generando Claudio en este momento. Y vamos a ver, vamos a ver si ya estamos alineados. Me siento como si fuera la primera vez que hice Live Retro Show. Me siento un nuevito. Ok, pero vamos a ver, vamos a ver. Empiezo a ver si por aquí... No, todavía no tengo a... Ya iba a colocar a una seguidora de Timbiriche que se llama Diana. No, necesito a Claudio Bermúdez que se conecte, que me pida. Si mi productor estrella Alma Pati Ávila me puede informar. Sí, tenemos conectado a Claudio Bermúdez para que me avise si ya me pidió Claudio. Si no, lo voy a tener que buscar yo y lo voy a conseguir y lo voy a traer para acá. Bien, con nosotros. Hoy es un domingo súper especial. Como les dije, es domingo familiar, domingo de compartir. Son las 6 pm en Ciudad de México, aquí en Baja California. Son las 6 de la tarde. Seguimos viendo, a ver si conectamos. Todavía no lo tengo. Ok, vamos a decir, me acuerdo, porque ya tengo como 15 días que no hago un live. Ok. Claro, ajá. Ya le hice la invitación a Claudio. Y solamente es cuestión de esperar. Miren lo que le va a pasar a Claudio. Tenemos el chile. Ajá, te agarré con el chile en la mano. ¿Qué dijo? Me agarré con el chile en la mano. ¿Cómo estás, mi querido Claudio? Qué gusto verte. Un gustazo, un gustazo. El honor es mío, Gabriel. Muchas gracias. Muy contento de aquí. Pues la verdad que también fascinado de estar contigo ahora en este tiempo. Además, bueno, conociéndote de toda la vida. Admirando tu trabajo. La verdad que es de esas sorpresas que la vida te da. Y de antemano, muchas gracias por la invitación. Muy emocionado de estar contigo acá en todo lo que estamos platicando últimamente. Y feliz. Gracias por la entrevista, hermano. Un abrazo fuerte. Saludos a toda la gente que está conectada allá por ahí, que veo que son un buen. Hay un buen. Hay un buen de gente conectada, así como se dice aquí en México. Muchísima gente. Muchísimos panos conectados. Amigas. Princesas. Princesas de Dios. Amigas seguidoras de Light Retro Show. Clau. Vamos siempre con el principio. Aquí en Light Retro Show. Queremos saber cómo fueron tus comienzos. Sé que tu papá, José Luis Bermúdez, un pianista muy reconocido, pianista de música clásica, tengo entendido en la parte clásica, creo que tuvo mucha influencia contigo, ¿no? En lo que yo pude investigar de ti, tengo entendido que tu carrera comienza a los 16 años cantando mariachi, pero no habrá, no existirá antes de cantar mariachi otros episodios como artista. Sí, claro. Pues los antecedentes son, ahora sí que a través de los boy bands y de los grupos de niños como Parchís, Chamos, Menudo y Timbiriche, pues me puse a cantar con ellos. Ya sabes, en la casa como todo un fan ponías la música y te ponías a cantar. Luis Miguel también, José José. Entonces todos estos artistas eran mi inspiración, me gustaba cantar. Yo sentía que tenía habilidad también para seguir las melodías y ya a la edad de 12 años surge el sueño de ser artista. Yo decía a mis amigos de la cuadra, oigan bien, vengan para acá, vengan. Ya que estaban aquí cerquita y los tenía así, les decía, fíjense bien, yo voy a ser o artista o presidente. Y eso fue antes de que Miguel Mateo se hiciera la canción de estrella del rock and roll, presidente. O sea, ya había esas ganas de ser alguien de la parte artística y todo. Y la verdad que lo dije como un sueño que yo tenía de ser artista. Y ese sueño, siempre he dicho que los sueños tienen una capacidad y un motor tremendo para hacer cosas y lograr esos sueños en la vida. Entonces, sí, venía ya esa vena desde antes. Ajá, entonces a los 12 años es que reúnes a los chicos de la cuadra y les dijiste, quiero ser artista o presidente. Presidente está por verse porque ya eres artista y puede ser que seas presidente y ¿por qué no? Claro que sí. En el poder de Dios, ¿por qué no? Todo se puede. Eso está por verse, señor presidente. Ahora, cuéntame algo, Claudio. ¿Cuál fue esa primera canción que de repente tú cantaste en público o en la prepa o con tus amigos de la cuadra que de repente te montaste? Porque seguro dijeron, salió uno de tus amigos y dijo, ah, ok, vas a ser cantante. Cántame una canción, pues. ¿Qué canción te sabes? Me ponían a cantar, me ponían a cantar. Mira, no estaba preparado, no estaba preparado. Me ponían a cantar. Mira, 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 no estaba preparado. Lo que pasa es que por casualidad llegó aquí. Todavía quedan restos. Espera, mi, estoy listo. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama, su silueta se divulga, cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Esa canción la estaba cantando en aquella época Mijares, cuando yo tenía como 16 años. El breve espacio. Ya la estabas tú cantando y haciéndola sonar. Sí, claro, y esa rola de Vicente Fernández en Mariachi, que fue que canté la de... ¿Cuál? De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta mi corazón. Y eso fue que me vestí de charro y toda la cosa en una noche mexicana de las que se estilaban, no sé si todavía las hagan, las famosas noches coloniales. Y pues ahí me... Noche de los palmazos, que hablaban que eran palomazos, que la gente iba, cantaba y se lanzaba ahí. Había palomazos y todo. Yo fui así como cantante estelar de una escuela. Me invitaron y me aventé al ruedo sin tener experiencia como cantante. Había empezado... Eso es lo que yo quería agarrar de tío. Entonces, que me... Y que en una escuela, y eso fue en antesala, el grupo de Mariachi, en antesala, entrar en el 2016 a Timbirich. Ok, llegamos al epicentro de lo que yo quería saber. Este programa es retro, retro show. Quiero saber todos los retros de Claudio Bermúdez. Entonces, Claudio Bermúdez se mete en un colegio. Y en ese colegio, ¿qué acontece? Pues yo iba en una escuela que había como 4 mil hombres, puros hombres, no había mujeres. Entonces, estábamos loquitos por las mujeres del colegio que estaba a cinco cuadras de la escuela. Yo iba en el colegio Tepeyac y a cinco calles, ahí en Linda Vista, en la Ciudad de México, los que conocen el norte de la Ciudad de México, estaba un colegio que se llamaba el Colegio Guadalupe. Y era una escuela igual de 5 mil mujeres. Entonces, me invitan a cantar ahí en medio de esta cantidad de mujeres vestido de charro. Y bueno, había una niña que a mí me gustaba mucho de esa escuela. Y fue quien me invitó. Y pues ya de ahí se volvió como que en todas las fiestas, ¡Cántanos, cántanos a capela! Y ya, o sea, no sé, como que ahí empezó a... Mira, estoy escuchando, estoy escuchando a toda la gente ahí que está escribiendo. Y me dicen, cántalo, cántanos, cántanos, cántanos. Ya, ya va a cantar. Claro, claro. Es que la gente... Ajá, bien, ¿estás escuchando? Todos dicen, cante, que cante, que cante. Sí, sí, sí. Sí, me eché dos canciones que eran las únicas dos canciones que me sabía. ¿Cuál es la otra? Me eché la de... No volveré, te lo juro por Dios que me miras. Te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé. Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde yo tu recuerdo ahogaré Creo que ya le estoy hasta cambiando la letra Porque hace siglo que no la canto Es una canción de José Alfredo Jiménez En esa época no sabía ni de quién era Pero eran las ganas, el sueño de un chamaco El sueño de un niño, de un joven De ser alguien, de dedicarme a algo Un conjunto de emociones que me motivaban a ese sueño De cantar y de ser artista Guau, Claudio, qué bonito Sabes que a mí me encanta eso Porque yo también me la pasaba en la prepa En los colegios Me pasaba algo muy similar Estaba enamorado de una de las chicas De uno de los colegios Yo era del colegio público Y el colegio privado estaba al lado Y me encantaba la chica Y me la pasaba igual que tú Como que cantándole, buscándole la manera Qué momento tan bonito Claudio, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esta maravilla De impulsionar en una de las bandas Más queridas De todo México Y de toda Hispanoamérica Como es la banda Timbibus? ¿Cómo fue ese casting? ¿Cómo fue ese proceso? ¿La selección? Bueno, repito como te decía Gabriel Que el sueño Los sueños se vuelven realidad Y esto es para toda la gente que nos escucha Lo tengo que subrayar Porque lo que empezó a ser un sueño Lo que empezó como un sueño De pronto sin conocer a nadie Sin tener ningún amigo influyente Palancas Y todo esto que se dice Pues de pronto me entero De una agencia de modelos Donde estaban buscando Chavos que tocaran Que cantaran Y pues yo le dije Pues yo puedo ir a hacer casting Yo quería comprarme una guitarra eléctrica Para dedicarme al rock Y ser rockstar O sea, tocar rock Pues me dan la dirección Y esto era en Televisa Y el casting para este grupo Lo estaba haciendo Eduardo Capetillo Y Eduardo Capetillo Estaba en un momento En el que Él quería salir de Timbiriche Para dedicarse a ser solista O sea, que el mismo Eduardo Capetillo Estaba haciendo el casting Para ver quién lo suplantaba a él Exacto Estaba haciendo Dos tipos de casting Uno para nuevo integrante de Timbiriche Que fuera su sucesor Y otro para un grupo Que se estaba formando Entonces llegué Y me abre la puerta Y sale él Y me dice ¿Qué vienes a hacer casting Para nuevo integrante de Timbiriche? ¿O para el grupo Ola? Que se llamaba Ola Este grupo Y yo dije Pues a los dos ¿No? Pero tienes que hacerlo En uno primero Y pues Timbiriche Pues cántate una rola Pues no me sabía Ninguna canción de Timbiriche ¿Cómo que no yo la sabía? ¿Y las de la prepa? Pero yo era rockero Era heavy metalero Oía Guns N' Roses Bon Jovi El Tri Toda esta música En esa época Andaba en una búsqueda interior Y todo lo manifestaba Por la rebeldía La agresividad Sexo, drogas Y rock and roll Y todo este rollo Era el tiempo hormonal también Era el tiempo Que nos vuelve medio Yo pasé por eso Exacto Sí Yo tenía ahí Dieciséis años Entonces Bueno pues Pues vete Apréndete una rola Y regresa Y así Iba con dos amigos Míos Nos fuimos Su hermanito menor Tenía el disco de Timbiriche Nos aprendimos dos canciones Las de Capetillo Regresé el mismo día En la tarde Y pues me audicionó Él Y esa audición Empezó Ese día Había como unos 30 jóvenes Haciendo casting Bueno Después eran más de mil jóvenes Que hicieron casting O sea Fueron un casting Que duró ocho meses De hecho a él Le habían dicho O consigues a alguien De sucesor O no te vas Del grupo Y entonces Ese tiempo duró Esa audición Y ya después De que iban seleccionando Porque ese primer día Me dijo Capetillo Vientos Eres mi gallo Me dijo Eres mi gallo Dale Échale ganas Para que ya pasaste A la final Me dijo Habían selecciones Habían momentos Sí Diario Llegaban Llamaban a todo Televisa Al centro de capacitación A las agencias De modelaje A conocidos Amigos Vénganse Vengan a hacer audición Para nuevo Integrante Timbiriche Lo está haciendo Eduardo Capetillo El casting Y yo dije Bueno pues ¿Cuántos te gusta Que hay en la final? Porque me dijo Ya pasaste a la final ¿Cuántos crees que haya? Pues yo dije No pues a lo mejor Treinta Cincuenta Setenta No hombre Llego Y había una fila Como de trescientos Cuatrocientos chavos Este De ojos azules Todos así Súper bien parecidos Todos fresitas Así Todos ahí Parecían europeos La mayoría Y yo decía No hombre Pues estaba difícil esto ¿De dónde? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya cuando los escuchaba cantar Porque había un monitor Afuera del foro Eran un foro De Televisa Y afuera del foro Había un curado Aparte de Eso ¿O eran siempre Capetillo El que tomaba la decisión? Era Capetillo El único Capetillo tenía La responsabilidad De entregarle Al vicepresidente De Televisa A tres Tres opciones Le tenía que entregar Tres sustitutos Para que el presidente De Televisa Escogiera El vicepresidente De Televisa El señor Víctor Hugo Farri Bueno pues Ahí no estaba Luis De Llano En ese momento En ese momento Luis De Llano Había dejado el grupo Y lo había tomado El vicepresidente De Televisa Que era Víctor Hugo Farri El dueño de Timberiche Era él De hecho Todos sus discos Eran producidos Por Víctor Hugo Farri Y él contrataba Luis De Llano Pero en ese momento Lo manejaba él Directamente Personalmente Total que Pues ya Hice mi prueba Me puse nervioso Al principio Se me olvidó la letra Y desde atrás ¿Por qué pasa eso? Yo no entiendo Yo no sabía Lo que era eso Yo creo que es El miedo escénico O estás medio En la baba ¿No? Como diciendo Cuando te presentaste Estabas en vivo Sí Sí, sí, sí Bueno Un programa en vivo Sí, sí Totalmente en vivo Todo era en vivo Pero desde Desde la cabina Me habló Eduardo Y me dijo ¿Qué pasó Claudio? Tranquilo Eres mi gallo Tranquilo mi tigre Tranquilo Tranquilo Me dijo Dale de nuevo Y empecé Y ahora sí Ya no se me olvidó Y me la aventé Me fue muy bien Y ya de eso Seleccionaron De toda esa cantidad De gente Seleccionaron Como a seis Y de esos seis Otra vez Mandaron a más Conocidos Y más Y otra vez Éramos como 30 Y nos trajeron Preparándonos Durante varios meses Ese no Desenvolvimiento escénico Canto Nos estuvieron analizando Nos mandaban al foniatra Nos mandaban con clases Todo Para sacar el mejor jugo A cada uno Y ver quién Era tipo un reality ¿No? A la final Era como si estuvieras En la academia Preparando Duró ocho meses Ocho meses Y de pronto Llegaban nuevos O sea Gente que no había estado Desde el principio Como que venían Este viene de parte De Luis De Llano Este viene de parte De Paulina Este viene de parte De no sé quién Este estuvo En el centro De capacitaciones Este es hijo De artistas O sea Llegaba gente Recomendada también Mis amigos De los timiriches Todos eran Influyentes De Televisa Creo que todos Tenían como La mayoría Había no todos Pero la mayoría Era como hijos De actores Hijos de productores Había como una liga Había como mucha La industria Televisa Como que acobijaba A muchos De los integrantes Que estaban De hecho De hecho mis amigos De la cuadra Que fueron conmigo A hacer casting Me dijeron Claudio No te hagas ilusiones No te van a escoger Aquí viene pura gente Recomendada Y yo les decía Bueno No me hago ilusiones Pero a lo mejor Me invitan a otro grupo Que se forme Porque Pues de aquí Van a salir Muchos jóvenes Que tienen talento Aquí 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 Me están colocando Aló Sí Me están colocando Que cómo haces Para verte tan joven Bueno La verdad Es que acabo De empezar A ponerme a dieta Me veía Hace Dos meses Me veía Diez años mayor Pero la alimentación Es buena Y tenía muchos años De no cuidarme Gracias por esa flor Porque La verdad es que Ya no estoy tan joven No, tú estás jovencito Chico Tienes apenas 52 años Así es Yo tengo 57 Somos unos Un chamo Y un timbiriche Eso es súper joven Acuérdense que Claro Envejece la carne Pero el cuerpo El alma El espíritu En el nombre de Dios Nos recupera Y nos mantiene Así es Dos años y fuera Amén Entonces ¿Cuándo sonó la trompeta? No estamos hablando Ahorita de la Biblia Cuando dijeron Pam, 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 pam Y el timbiriche es Pues Sacan a tres De esos De esos integrantes De esos mil y tantos chavos Y nos graban En un foro Y le entregan Al vicepresidente de Televisa Ese video Y él se da la vuelta Así en su silla Y dice Solo los quiero escuchar Nos escucha a los tres Y de los tres Dice A ese O sea que él volteó Lo hizo a dedo Para no Para no ver No quería Estar con Tener esa parte De la imagen Hola Escuchalo A tu hijo Que está atrás Es Elías Ya se fue Les manda saludos Te mandan saludos Hijo Es que no los oye Porque traigo los audífonos Que te salude Que te salude Que se asume Ahorita que regrese Ya se echó a correr Ya ese niño Ya se echó a correr Ok Entonces él puso La silla así A la Ey Puso la silla así A la A la A la espalda Y después A ver ven Ven a saludar Ven acá Saluda aquí cerca De mi oído Hola ¿Cómo estás Elías? Dile muy bien Gracias Muy bien Gracias Todo bien ¿Te gusta cantar? Si ¿Qué canciones? Si ¿Qué canciones cantas? La del Rey León El Rey León Cántalo un poquito ¿Te acuerdas Cómo va Hakuna Matata? Hakuna Matata Una forma Que se Hakuna Matata Nada que perder Eso Aplausos Ven despídete Despídete Dile muchas gracias Gabriel Mucho gusto Gracias 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 Mira aquí Beguito Aluna mía Te pone Que lindo Que guapo Que hermoso Marilón Que hermoso Adriana Vargas Todo Que hermoso Muchas gracias A todos Y a todas Muy amables Pues entonces Te platicaba Te platicaba Que este vicepresidente Se da la vuelta Y nos escucha Y luego se da la vuelta Y dice Ahora bajen del audio Los quiero ver Nada más actuar Sin escucharlos Ok La primera Selección Apuntaron para ti ¿Verdad? Sí Escuchándome Escuchándome Dijo A él A este Lo quiero Y luego dio la vuelta Y ya nos miró Sin volumen Nos vio bailar Desenvolvernos Más que nada Porque yo La verdad es que no tengo Muchos dones de bailarín Pero Hicimos proyección escénica Cómo se ve en cámara A todos Y de esos tres Escogió a dos Y uno de esos Era yo Entonces ya le dijeron No pues a este Lo escogiste por la voz Y también lo escogiste Por el desenvolvimiento Escénico Y su imagen Y dijo Pues este es el nuevo Y ya me llamaron No hiciste un mano a mano Con el otro No, no, no Ya dijeron Este es Y este es Me escogió por la voz Porque le gustaba Cómo cantaba Y también le gustaba Mi proyección escénica Y pues ya le habló A Capetillo Y dijo Este es el nuevo Y ya me habló Capetillo Felicidades Eres el nuevo Integrante de Timbiriche Y yo no me lo creía Ese sueño Y bueno Te pellizabas Y decías ¿Qué es tu Dios? ¿Qué te ha dado conmigo? Nadie me creía Mis amigos Que fueron conmigo Les decía Oye, pues ¿qué crees que? Me quedé en Timbiriche Y me decía Y empezaron a decir Está loco Es un mentiroso Le empezaron a decir A los de la escuela Que yo era un mentiroso Que no era cierto Ya está alucinando Se quedó en la nota Y yo calladito Y no se la puede creer No lo puede aceptar Exacto Y yo calladito Pues yo decía Oye, pues es que eres mi amigo O sea, ¿por qué te voy a mentir? Y luego mi papá también en casa Este Mañana te vas a la escuela Temprano, papá No puedo ir a la escuela mañana ¿Por qué? Porque me tengo que ir a una gira Con... Es que me pasó algo, papá No le había platicado nada Me pasó algo que Pues entré a un grupo Y me tengo que ir de gira ¿A tu papá no sabía todo lo que tú estabas haciendo? No, no sabía nada O sea, no No le conté Porque pues no sabía O sea, era muy difícil que yo entrara al grupo Entonces Pero ya cuando ya era integrante Y ya le dije lo que había pasado Pues no me creía Me dijo Tú te me vas a la escuela Que estás loco ¿Qué te pasa? No me importa lo que estés diciendo No, papá De verdad Entré a Timbiriche Entré al grupo Entonces fue ¿Qué pasa Timbiriche? Ya ¿Qué te dijo? No va a pasar sobre mí Creía que estaba loco Sí creían que estaba loco Es que estar Estar en un grupo No, no, no Este hijo mío ¿Qué le pasa? Ahorita entré a Timbiriche Estar en un grupo como Chamos Menudo Timbiriche O Parchís Eran nuestros ídolos O sea, era gente que tú soñabas Yo me acuerdo que yo de niño Soñaba con los Parchís Quería conocerlos Le pedí a Dios Que no les pasara nada Que los cuidara O sea, amábamos A nuestros artistas favoritos Entonces de pronto Yo estoy con ellos De gira Con los artistas Que todas las niñas Que yo conocía Desde los 8 años de edad Las admiraban Admiraban a estos artistas Vivían, morían por ellos Jugaban a ser uno de ellos O sea, decían que eran sus novios O sea, era algo En esa época Era algo fantástico Era algo increíble Que me estaba pasando Era mágico Y no era fácil ser artista En esa época En esa época No existían redes sociales Llegar a estar en la línea Como tú lo lograste Y estar ahí En un programa En Televisa En vivo Y ser seleccionado Ante muchísima gente Ante muchísimos talentos De una o de otra Pero fue el plan de Dios De que tú fueras El seleccionado Y todo tiene un propósito Exactamente Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo un antes y un después Para Claudio? Sí Tuvo muchos cambios Diferentes Uno de ellos Pues fue que a partir de ahí Empecé a viajar Teníamos hasta 24 conciertos Al mes 24 conciertos al mes O sea, era una vida de gira Mis amigos Que eran mi vida Mis amigos La gente con la que yo crecí Desde los 7 años de edad Hasta los 17 años de edad Pues dejé de verlos Ellos siguieron su vida profesional La universidad Y yo andaba de gira Eso me trajo Un nuevo ambiente Un nuevo círculo De relaciones Diferente Porque cuando eres niño Tus relaciones son basadas En la pureza De la inocencia De la amistad Y ya en el medio artístico Pues hay competencias Celos Cada quien está mirando Por sí mismo Es otro mundo Que yo no estaba preparado Yo no conocía ese mundo Yo era nuevo completamente Solo estaba movido Por un sueño No estaba Digamos Preparado Eso no era algo Con lo que yo había crecido Con la fama Con familiares Famosos Así Pues yo no entendía Nada de eso Y por un lado Aprendí mucho Artísticamente Pero también Me desubicó Me descontroló Debo decirlo Y no pude aprovechar Todo lo que Me ofrecía Esa oportunidad Pues porque me tomó Nada más Era un sueño No estaba preparado Sí No es nada fácil Entrar a un mundo Donde todo Es muy diferente Te conseguiste Con unos timbiches Que ya estaban Muy maduros A nivel artístico Por tantas presentaciones Que tuvieron En antesal Aquí Toda esa maduración Toda esa preparación Era como otra forma De empezar Y de repente Tú llegas Te estás ubicando No encuentras el espacio Te acoplas Bien Pero es que En el mundo Cuando uno está En el mundo Lo digo también Por mí Porque me pasó Algo muy similar Cuando yo entré A Chamos Muy, muy, muy parecido No era el favorito Y al final Quedé En Chamos Pero cuando entré Entonces me encontré Con un mundo Que no sabía Cómo manejarlo Cómo montarlo Cómo llevarlo Y se hace un poco difícil Y uno quizás Perdió ciertas oportunidades Que podía saber Manejar mejor ¿No? Sí Sí La verdad es que Antes de estar en Timbiriche Yo tenía el sueño De hacer mis propias canciones De tocar el piano De producir discos Era un sueño Y cuando entré a Timbiriche Me deslumbraron la fama El público La popularidad Timbiriche Como Chamos Como menudo Era un fenómeno Donde Agarrabas el micrófono ¿Dónde tocó llegar a Venezuela? Claudio No tuve la bendición Como Timbiriche no Pero como solista Sí estuve en Venezuela Y fue otra historia Fue tema de novela Es correcto Sí Sí Ahorita vamos a hablar de eso Así es Entonces Te sales de Timbiriche Hacen un programa Que sacan el disco Los 10 años de Timbiriche Tú estás con la agrupación Cuando cumple Cuando celebran Con el disco X ¿No? Timbiriche X Es correcto Hacen el lanzamiento Hay una presentación Con Verónica Castro ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno La presentación con Verónica Fue el cierre de una gira Del disco 10 Y ahí fue como Celebramos Los 10 años Te digo Teníamos esta cantidad De conciertos En esos dos años De gira Yo aprendí muchísimo Porque Como nuevo integrante De Timbiriche Que sustituía Eduardo Capetillo Yo tenía poca oportunidad Mis compañeros Hombres Cantaban Tres veces más De lo que yo cantaba Entonces yo en una canción Me tenía que partirla Partir para No competir con ellos Sino crecer Porque ellos Aparte eran unos gigantes Que eran artistas De los 9 años de edad Entonces tenían Era lo que te trataba De decir Si no Se encuentra ahí Con estos monstruos Que te llevan En mi yaque Kilómetros de distancia Pues hay que apretar Y fue una gran escuela Porque Porque Me motivó A aprender Me motivó a crecer Tuve que Poner atención Y sí aprendí Me metí a estudiar canto Creo que cuando Llega ese programa De Verónica Castro Fue mi mejor momento Porque yo me estaba Preparando Bastante Ahora sí Estaba tomando Clases de canto Acababa de comprarme El equipo de grabación Que era Me vendió El director musical De Timbidich Estaba vendiendo Todo su estudio Y yo del dinero Que había guardado Le compré todo No lo sabía usar Pero lo tenía ahí En mi cuarto En uno de mis habitaciones Lo tenía Arrumbado en el piso Y no me imaginé Que poco tiempo después Yo ya no iba a estar En el grupo Y afortunadamente ¿Y que la gente Iba a impulsionar Como ingeniero musical Y trabajar ¿Y si te levantaste Esos equipos Y lo pusiste Va a funcionar? Sí, sí La verdad es que Empecé de cero De no saber Cómo hacer una conexión MIDI Que es un sistema De comunicación Entre computadoras E instrumentos musicales Y empecé a hacer Lo que realmente Era mi sueño De hacer música original De tocar Y de producir Y bueno Me metí ahí Apasionadamente Llegaba a estar Hasta 26 horas Seguidas Sin dormir Sin dormir Grabando Aprendiendo de cero Porque también En esa época Como dices No había redes sociales No había todo lo que hoy Vemos en YouTube Todo lo que puedes encontrar Para aprender música En las aplicaciones Como YouTube Como TikTok Que te enseñan muchos tips En esa época En México Había una sola escuela Pero era muy, muy cara Donde tenían un sistema Que enseñaban Algunas cosas de esto O sea que yo Tuve que empezar A estudiar con libros Mi papá Que era músico Él era músico clásico Él no tenía nada que ver Con el pop Con el rock Con toda esta onda Para él también Fue un proceso difícil Asimilar Que ahora su hijo Estaba dedicándose A una música Que no era la que Él me había enseñado Pero yo ya traía La música Desde bebé Porque crecí Estudiando Beethoven Bach Chopin Mozart List Y tocaba un poco El piano Lo que me había enseñado Mi papá Pero no era algo Que me llenaba Yo quería ser rockero Yo buscaba Acción Yo buscaba Felicidad Era un niño Que crecí Muy solo Porque mis padres Se habían divorciado Entonces más que Más que querer Tocar el piano Yo quería la presencia De mi mamá O de mi papá Quería el cariño No tocar el piano Entonces eso Eso llega a un momento Que cuando vas creciendo Y encuentras en la juventud En los amigos Encuentras como que Una motivación De ser alguien De tratar de tener Aceptación Seguridad Autoestima Y ves en la carrera artística Una oportunidad De ser alguien Y bueno Lo pude Realizar a través De la música En el sentido De comprarme mi equipo Aprender También amaba la música Un saludo A Consuelo Nueval Que se acaba De estar con nosotros Aquí en este live Saludos Consuelo Saludos Muchísimos saludos Igualmente un beso Y un abrazo Qué gusto Hay una Sara Que está hablando En árabe No lo entiendo Hay muchas personas Conectadas Ahora Sales de Timbiriche Y pasa Sí Interesante Tú haces tu carrera De solista Y arrancas Si más No me equivoco En mil novecientos Quince Mil novecientos ¿Ah? Noventa Noventa y cinco Sí Ajá Mil novecientos Noventa y cinco En mil novecientos Quince Sí no Todavía Soy el Dorian Gray Soy Dorian Gray Así le hago Para mantenerme Tan joven Ya les dije Mi secreto Dorian Gray Me confundí No está bien No yo sí Te entendí Ok Hace tu disco Como solita Pero es cuatro años Después que viene Con el éxito ¿No? Sí Salgo de Timbiriche Y dos Y esos dos años Siguientes Me dedico a escribir Canciones A Vuelvo a la casa De mi papá A decir Papá Me aceptas otra vez En la casa Quiero dedicarme A la música Yo estaba estudiando Universidad Estaba estudiando Ciencias de la comunicación Pero dije O estudio esta carrera O me dedico a la música Papá Me quiero dedicar a la música Hijo Pues adelante Yo no tengo para pagar Esa escuela Que es tan cara Pero yo te mantengo Y come Y disfruta Y ten tu recámara Y métete con tu música Y así empecé Y a través de un concurso De composición Metí una de mis canciones Pero con inseguridad De no ganar Y tampoco quería Que me relacionaran Con que había estado En Timbiriche Porque Pues de alguna manera Ser compositor Era algo Diferente Era una influencia Que podía marcar algo En ese espacio Sí Yo quería Pues que realmente Fuera La música La que No pareciera Como que yo venía De parte de alguien O recomendado Por ser artista A mí iban a dar un lugar Y la verdad Y la verdad es que también Tenía miedo a fracasar O sea También no quería Que supieran Que yo era el que Me fracasaba O sea Era un poquito De emociones encontradas Entonces me metí A este concurso Como Marcelo Casani Que son mis segundos ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía 19 años 19 años Ah no No es cierto Ahí tenía 21 años ¿En Timbiriche por qué tiempo estuviste Para cerrar Timbiriche? Tres años Tres años Tres años Tres años En Timbiriche Un solo disco Una gira muy extensa Salgo Me dedico a componer A producir Y un amigo Que siempre me andaba molestando Quería que todo el mundo Oiera mis canciones Pero me daba Yo las guardaba Con mucho recelo Porque eran demos No eran No eran producciones Lanzadas Y Total que me meto A esa canción Y la canción Queda en primer lugar En ese concurso Y Resulta que era una Radiodifusora Que empezó a promocionar La canción Y la canción Empezó a subirse Al primer lugar De popularidad De esa estación Entonces me habla El director De la compañía El señor Héctor Lamas De Digital 99 Y me dice Oye Está pasando algo Muy especial Con tu canción Estás en primer lugar Estás arriba De Luis Miguel De Marta Sánchez De Ricardo Arjona Y no entendemos Lo que está pasando Y es un demo Además es un demo Porque el premio Era que esa canción La grabara un artista En Los Ángeles Y así se hizo Grabó la canción Pero decía La gente habla Y pide el demo Quiere oír a Marcelo Casani No quieren oír La producción hecha En Los Ángeles Con músicos profesionales Quieren oír al demo Del chavo que ganó Entonces pues Te queremos llevar A una compañía disquera A ver qué pasa Nosotros no somos disquera Pero te vamos a llevar A una disquera Y a lo mejor pasa algo Y si pasa algo Pues qué bueno Ya te habremos ayudado Un poquito Y así fue Me llevaron a la disquera ¿Cuál fue el tema? Es Ven junto a mí Ven junto a mí Mi canción que estaba En la novela Como tú Ahora sí Cántala Yo estoy diciendo Que la cante Lo tengo aquí Voy a cantar Un cachito con la guitarra Es que está bien desafinado Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto ¿Qué hace falta? Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti Perdón, se me cae esto De madrugada El insomnio me sabe bien Pues aún huele a ti mi arbuada Y es que contigo Yo soy feliz Sin ti yo soy nada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues le hace falta Tu armonía A mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo Te haré el amor Como aire fresco Soplaré Como quieras Que sea serén Como quieras serén Por ahí va la onda Media canción Gracias No hombre Qué temazo Qué temazo Mira ese tema Sonó muchísimo en Venezuela Muchísimo Fuiste a Venezuela Como salista ¿No? Sí Tuve la oportunidad Tenía de visitar varias veces Gracias a Dios De conocer Venezuela Que me encantó Fue cansado Sensacional Sí Sí estuve en ese programa ¿Y este tema tuyo No fue tema De alguna novela O mexicana O venezolana? Sí fue El tema de la novela Como tú ninguna En Estados Unidos Y Venezuela Ajá Bueno Es una novela Es una novela Como tú ninguna Sí Sí con la compañía De los Rodríguez De la televisora Que había allá De los Rodríguez Que también estaba En Estados Unidos Y transmitía A varios países Bueno La compañía De los Rodríguez Era de video Creo que era Que manejaban videoclip Como HTV Cosas así Pero Como tú ninguna Creo que es de Venevisión Ok De Venevisión Un canal muy fuerte De Venezuela Nos cerraron El canal más fuerte Que es Radio Caracas Televisión El gobierno Pero Me acuerdo que tu tema En la radio Sonó y explotó Y estaba Número uno Estaba pegado Muchísimo Muchísimo Sí 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 fue Fue algo muy padre Lo que pasó Con esa canción Y fíjate Cómo fue Que yo La mandé a un concurso Para ver si pasaba algo Y estuvo En primer lugar En casi todo Latinoamérica En billboard En Estados Unidos Y Fue En Estados Unidos Fuiste revelación Del año Que ganaste un premio Oro No sé cómo se llama Sí gané 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 algunos premios El premio ASCAP Estuve en muchas nominaciones Importantes Me pasaron cosas Extraordinarias Que Pues yo de alguna manera Creía que Que podían suceder Pero Eso es un sueño ¿No? Ya cuando pasan En realidad A veces no te das cuenta De lo que estás viviendo Como si fuera una película ¿No? De pronto andas en limusín Oye que está ahí Marc Anthony Que quiere pasar a verte Que si lo podemos dejar De verdad Y que está ahí Franco De Vita Y que te llama por teléfono Talía Y que de repente Todo el mundo Quería canciones Y Y era algo que estaba sucediendo En ese momento De mi vida Y yo lo había soñado Había trabajado mucho Para que pasara Y bueno Fue una historia Maravillosa Pero sí sucedió eso Sí sucedió Muchísimos No claro ¿A quiénes ¿A quiénes cantaron tus canciones? Pues mira En esa época Me grabó Edith Márquez Después me ha grabado Carlos Rivera El grupo Ragazzi Que conocemos a los Ragazzi Me grabaron El grupo Mestizo Pero todavía Era una época de inicio Yo estaba arrancando apenas Y otra vez Era como Se dieron las cosas Y tú no estabas preparado Para ese éxito Es que todo ha sido sorpresivo Para ti Sí De repente Son cosas que no te imaginas Que iban a acontecer A ese nivel Y de repente Consigues con todo el peso El éxito Y Dios Sí Es de aquí Y también Con un corazón Carente Necesitado No lo digo como Para el pobrecito De él Sino que el ser humano Estamos necesitados De propósito En la vida Tú puedes alcanzar Un sueño Pero después no sabes Para qué es eso ¿No? Y hay muchas Muchas cosas Que aprender Y que la vida Te va enseñando Yo por ejemplo Pues a mí no me gustaba Timbiriche Y dije Nunca digas De esa agua no es de beber Acabé en Timbiriche Como artista Y luego Otras cosas en la vida Que me han pasado Yo deseaba ser artista Logré vivir este sueño De artista Pero de pronto Me sentía vacío En mi interior Y estaba en la fama En la farándula Y todo Y estaba enfermo Del alma Yo quería Amar y ser amado Quería Tener una familia Había perdido Mi familia de niño Pero todo esto Era algo inconsciente Sucedía de forma inconsciente Como que Decías Esto no Esto no me está llenando Y Y no entiendes Que también en la vida Hay que trabajar Para comer ¿No? Y ese era mi trabajo Entonces de pronto No valoras Lo que te está sucediendo No te preparas Eres inmaduro Para ese momento Que se lanza Este disco como solista Yo tenía 22 años De edad Y Y Todo sucedió De repente Hay la historia De muchos artistas Que te enteras después ¿No? Artistas que en su primer disco Tenían muchas canciones Y en su segundo disco Ya no tenían canciones buenas Porque esa es otra Esa es otra cosa ¿No? Yo este disco Lo grabé con Rafael Pérez Botija Que era el Productor famoso De José José De Enrique Iglesias De artistas De la talla De Rocío Durcal De pura estrella Y trabajando con él Pues él me decía Mira Vas a tener que estudiar Vas a tener que seguirte preparando Tú vas a ser productor Me dijo él Tu siguiente disco Ya no lo voy a producir yo Lo vas a producir tú Me dijo ¿Y así fue? Y no en realidad Es que sucedió algo Otra vez Y mi vida cambió nuevamente Porque cuando viene El segundo disco Estoy en una compañía disquera Se vende la compañía disquera Lo adquiere Esa compañía la compra Otra compañía disquera Y de pronto me dan Mi carta de retiro Me dicen Ten No vamos a poder hacer tu disco Y yo decía ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Me hacía un exitazo Tan tremendo Tan brutal Era algo Que yo no podía entender Pero sucedió en un momento En el que Entendí que tenía que Entregar mi vida a Dios Por completo Y Pasaron muchas cosas Difíciles de explicar En este momento Pero Pero empecé a caminar Hacia una búsqueda espiritual Que pudiera restaurar Esa parte que me hacía falta En el corazón Y Y la verdad es que Dios Me cerró las puertas O sea Lo digo así Dios me cerró las puertas De todos lados Me hablaron de cuatro o cinco disqueras Me daban dinero Me daban anticipos De miles y miles de dólares Y luego me decían Quédate con el dinero No No vamos a poder hacer el disco Eso me pasó En cuatro ocasiones diferentes O sea Primero me pasó En Bueno si fueron cuatro O cinco ocasiones distintas Entonces yo entendí muy bien Lo que sucedía Y estaba yo recién casado Me casé Para Antes de hacer mi segundo disco Me casé Porque las giras eran de dos años Dos años y medio Ya tenía ahora Una mujer con la que planeaba Hacer mi vida Y la verdad es que la vida Que había llevado De reventón y de desenfreno También había Me había O sea yo había aprendido Que esa vida tampoco era correcta Entonces dije O sea Dios me concedió la gracia De tener la fe De tener una familia De tener Una esposa a quien amar De tener unos hijos De tener todo ese modelo Que Que la verdad fue un Un don de Dios Una fe De poder llegar a ese punto Porque como artista Antes Lo que quería era Pues el ego La vanidad Figurar Algo que Que no se configura O no se Compagina fácilmente Con un proyecto De familia De hogar De casa De estar en casa En la presencia Con tu mujer Con tus hijos Yo acababa de casarme Y fue como Lo explico de esta manera Más fácil Para los que vieron Esa película Que se llama Padre de familia Con Nicolas Cage Que es un hombre famoso Millonario Que anda en su Ferrari Que tiene todos los trajes De lujo Que es el presidente De una compañía En Nueva York En Wall Street De repente De un día para otro Amanece en una granja Con las botas sucias Con una camioneta vieja Con un perro Con una esposa Y unos niños Y él se levanta diciendo Ya me voy a trabajar ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi Ferrari? ¿Dónde está? A mí me pasó algo así Tenía Empecé a entrar En una vida Donde realmente Vas a aprender Los valores internos Del corazón Aprendí a amar Yo no sabía amar Yo no sabía amar Yo Yo Me amaba a mí mismo Amaba mi carrera Me veía Yo en la foto Siempre ganando El primer lugar Siempre teniendo Los reconocimientos Pero en el fondo Estaba vacío Entonces tener una familia Que yo no tuve Perdí a mi familia A mis padres Que se divorciaron Cuando yo estaba chiquito A los seis años de edad Toda esa parte rica De la vida Del amor De tener a papá Y a mamá De sentir su amor Su protección De tener incluso la fe ¿Verdad? Porque cuando yo era niño Yo decía Yo decía Cuando me despertaba Yo despertaba Y decía Oh no Es verdad Esta vida Yo quería despertar Y que fuera un sueño Una mala pesadilla El hecho de que Mis padres no estuvieran juntos Entonces cuando veía Que no Que realmente estaban divorciados Que nunca los iba a tener juntos Yo esperaba a ver Si un Dios Que decían que Dios existía A ver si podía hacer algo Por mi familia Pero nunca sucedió Mis padres vivieron Divorciados Hasta cierto sentido Odiándose Y yo en medio de eso Fui creciendo Entonces cuando soy grande Voy a hacer mi vida Tengo esta fama Tengo estas experiencias Y de pronto sueño Dios me da la fe De tener una familia De no andar teniendo Relaciones sexuales Con las fans Con cualquier mujer Que te encuentras O todas estas cosas Que la verdad De joven Era muy divertido Era la fiesta Era la satisfacción Era lo que mis compañeros De la escuela Y yo buscábamos divertirte ¿No? Ya ves que había canciones De Boys just wanna have fun Just wanna have fun Y cosas así Pues eso Hoy día Eso es una risa Hoy día Todo está descarado ¿No? En las redes sociales Tú puedes encontrar Lo que quieras Antes era difícil Conseguirlo Entonces Cuando de pronto Tengo este sueño De tener una familia Y de pronto Se me cierran las puertas Del cielo Fue un regalo De Dios Lo que me pasó Y ahí empezó Una historia nueva Totalmente diferente Me aboqué A la parte De producción musical Ingeniero de audio Arreglista Dios me concedió Ir a estudiar música De verdad Con maestros extraordinarios De música De armonía Aprendí a tocar Aprendí a producir Aprendí a mezclar Aprendí muchas cosas Pero luego yo decía Y todo esto que aprendí ¿Para qué es? Si estoy ahora Ya más metido En la iglesia En mi casa Que en el medio artístico Pero Dios tiene propósito Exacto Dios tiene un propósito Y nada Ahí Que mejor Que mejor bendición Que es trabajar Para el Padre Que es trabajar Para Dios O sea Cuando Dios Mira Son Dios Dios tiene una lupa Dios tiene una lupa Y procesa Y procesa De repente Por el fuego Personas De repente Como tú dices Un día me cambió la vida Toqué puertas Se me cerraron No había camino Solamente había una ruta Es conseguir mi propósito El saber amar Conseguir el amor A mi familia Conseguir el amor A Dios Y la conexión De tener Esa fuente de vida Que es Dios Ahí Dios te preparó Con los dones y talentos Que regaló para ti Esparció Y te demostró Que en lo secular O como se pueda llamar Tuviste un gran éxito Los éxitos Que están por venir Vienen Para darle Vida Darles vida A través del Espíritu Santo A esas personas Que nos necesitan Escuchar a través De una persona Que fue repartida Antes de tu nacer Bien Esos dones y talentos Para que en el hoy Y en el tiempo Preciso de Dios Puedan tener Una fuente De logro O sea El propósito de Dios Tiene un día Una fecha Un propósito Y para eso estás tú Para hacer esa herramienta Que deposite Bien El cántico El vino nuevo A tantas personas Que lo necesitan Claro La verdad es que Pues uno no No sabe Verdad Que detrás del telón Del gran telón Está el gran artista Que es Dios Que es el creador Y él me permitió Entrar a Timbiriche Me permitió Experimentar Todo eso Con un propósito También Llegó el día En que tuve que salir Inesperadamente Pero mi madre Estaba Orando por mí Porque Aunque yo no conocía a Dios Ella tuvo un encuentro Con Dios Y Dios Escucha las oraciones De pronto Yo le digo a Dios Con una experiencia fuerte Que marcó mi vida Que tuve De un edificio De donde yo me caí Y ahí fue donde Nació mi fe Y yo le dije a Dios Señor Si tú me permites Yo quisiera Grabar un disco Yo quisiera Cantar mis canciones Pero Si voy a andar otra vez Como andaba yo De Acá en México Decimos de Lingol y Lingo O sea Con Con esa vida desenfrenada Con Emborrachándome Nunca fui drogadicto Por ahí Se ha dicho Que fui drogadicto Lo que no querían Es estar tibio Pues De repente Estar aquí Y estar allá A caer Y tomar una acción Real y sincera Genuina Si Te soy sincero Yo la verdad Es que no tenía Ninguna experiencia Con Dios Yo como nunca vi a Dios Hacer nada en mi familia Yo creí que él jamás Él estaba tan lejos de aquí Que nunca iba a hacer nada Que este mundo era Un mundo que se tiene que vivir De una manera Y que Dios está muy distante Porque yo desconocía Que él está muy cerca de nosotros Pero que tenemos que escuchar Su mensaje Yo nunca había escuchado Su mensaje Sin embargo Como él se manifestó Y empecé a tener fe A través de los 19 A partir de los 19 años de edad Yo empecé a experimentar Su presencia en mi recámara Y le dije Si me dejas grabar un disco Solo que yo no esté viviendo Como yo vivía antes Déjame grabar un disco Si me voy a portar bien Digamos Yo no le prometí Que me iba a portar bien Yo más bien le dije Cuídame Apártame del mal Pero si tú quieres Que yo grabe un disco Y fue que grabé Ese disco como solista Y duró El tiempo que tenía que durar Una gira internacional Una gira por todo México Y salió Nos fue muy bien Y de pronto otra vez Se volvieron a cerrar las puertas Pero ahora Era para iniciar Un nuevo sueño Y ese nuevo sueño Fue tener una familia Y hoy puedo decir Dando gracias a Dios Que mi mayor éxito en la vida Es la familia que tengo No solamente Mi esposa y mis tres hijos Que aparte Los vi antes de Antes de que ellos nacieran Antes de casarme Yo tuve una foto que vi De ellos Ese sueño me hizo Pues consagrarme A los propósitos Y los planes de Dios Y pasaron muchos años Hasta que mis hijos crecieron Hoy mi hijo mayor Tiene 22 años Y él es pastor de jóvenes En una iglesia Josué Josué Exactamente Él es pastor de jóvenes Es un joven que estudia Está terminando la carrera De administración de empresas De entretenimiento Mi hija Stefi Pues es una influencer En TikTok Tiene como 800 mil seguidores Pero ellos viven otra vida Que yo no viví Muy diferente Y esa es una herencia Muy bonita Porque hay muchos jóvenes Centenares de jóvenes Que los buscan a ellos Porque Tienen confusión De su identidad Porque se quieren suicidar Porque se sienten solos Y estos dos chicos Que ya más que ser mis hijos Son hijos de Dios Son instrumentos de Dios De manera genuina Personal Y también cantan También son artistas Disfrutan la música Son Es algo muy padre Porque Porque Ellos valoran Tienen a un papá Y a una mamá juntos Que sirven a Dios Y la verdad Gabriel Que para mí es bien importante Que tú me des esta oportunidad De Que me hayas invitado Para compartir No, no Nosotros estamos Complacidos De escuchar unas palabras Tan hermosas Yo soy cristiano Yo soy cristiano Y mi vida cambió Gracias a Dios De una vida Muy desenfrenada Dios Yo no estaría aquí hablando Si no fuera por Dios En este momento Dios Dios Hizo una sanación En mi vida Muy fuerte Que para otros Era casi imposible Hasta para médicos Y con Dios Todo se puede Entonces Hay un antes Y un después Y yo para mí Siempre Que se hable de Dios En este programa Será bienvenido Y puertas abiertas Totales Porque Dios Era el rey de reyes Y señor de señores Y el gran yo soy Mira Fíjate Toda la honra Y toda la gloria Fíjate que aquí En México Tenemos un grupo Que se llama Casa Zoe ¿Cuáles son las redes Para que la gente Pueda entrar Y estar en contacto contigo Con tener información? Porque sé que hay muchas personas Que necesitan De alimento Y saber Darlo Sin religiosidad Si no Exacto Totalmente Hermoso Abierto Sincero Saber que nosotros Tenemos Es Comunicación Con Dios Nuestro Dios Es amor Hay un Dios justo Claro Pero Dios A veces Las doctrinas De los hombres Direccionan Más las cosas Exacto Yo te estuve siguiendo En tu página Y sé El propósito Y todo Como ustedes Trabajan para Dios Y siento que es muy sincero Muy verdadero Mira ahí están apuntando En el chat Arroba Casassoe.mx Aquí para Instagram Y también en YouTube Y en Facebook Estamos como Casassoe México Y la verdad Como tú lo has dicho Exactamente Y no Ahora sí que no hay coincidencia Aquí en Casassoe Tenemos un joven De Venezuela Que me dice Que él iba A la iglesia de Dios Y que ahí te veía A ti Claro Hace muchos años Que tú ibas ahí Exacto Que ahí iba José Luis Rodríguez El Puma también Y me dice Que se impactó De ver Que íbamos a estar juntos En esta entrevista Y que Bueno Es algo especial Él está aquí Ahorita aquí en la casa Estoy en Casassoe Aquí andamos Mándame de saludos Mándame de saludos Y un abrazo fuerte Sí Sí Se llama José El Chino Le voy a mandar saludos De tu parte El Chino Yo creo que sí lo conozco Sí me suena mucho Sí Él ahora es un coreógrafo Él es bailarín Él estudió baile Y viene aquí a reunirse Con nosotros Yo les dejo aquí Las redes sociales Para que Pues los que quieran Acercarse a escuchar Siendo lo que ustedes Quieren Vuelven a repetirlas Sí Es Casassoe México Con Z Casassoe México En Facebook Y en YouTube Y aquí En Instagram Es Casassoe Punto MX Casassoe Punto MX Y pues nos tenemos Reuniones todos los días Pueden venir personalmente Viene gente de Santo Domingo De Tenemos gente de Perú De Washington De Estados Unidos De Guatemala De Ciudad de México Me voy a acercar Este es tu casa Además No solamente La iglesia ¿Por dónde En qué parte De Ciudad de México Estamos en Valle Dorado Tlanepantla Como a 10 minutos De Plaza Satélite Aquí tienen su casa Los que gusten ¿Eso es el Estado De México? Es Estado De México Que es Zona Metropolitana Zona Metropolitana Pues lo voy a visitar Sí Por favor Va a ser un honor Un honor Recibirte Pues hermano Te abrazo Con el alma Con el corazón Y con el espíritu Y gracias por esta bendición De tenerte Vienen planes Que no podemos Develar todavía Pero viene una Modificación muy interesante Entre Tim Biriche Los chavos Y los hijos del rock Yo no dije nada Yo no dije nada Que va a pasar ahí Simplemente Hay una alianza Hay aires Que se juntan Pero pronto Tendremos muchas noticias Oye ¿Sabes qué me gustaría? De repente Que te consigas A dos compañeros El venezolano Y todo esto Y quizás De aquí a unos Veinte Veinticinco días Tener un espacio De conexión Online Bien Fuera del espacio De live retro show Para hablar En un momento De hablar Profundamente Todo el programa Sobre casa de vida Soy Bien Un programa especial Para soy Sí Bien Uh Wow Vamos a armarlo De aquí a los veinte días Hecho Llegando yo a Ciudad de México Te aviso Y lo armamos Ya vas Y invitamos a dos A tres Cuatro personas Algunas que den testimonio Y darle más fuerza A esto Que merece Ser expandido Sí hermano Claro que sí Cuenta con eso Y pues La verdad es que Le doy gracias a Dios Por esta oportunidad De estar contigo Y de Que no hay casualidades Lo creo Lo sé Gracias a toda la gente Que nos escribió Yo quiero Si me permites Nada más agradecerles Por las cosas Que han estado Escribiendo Muchos comentarios Muy bonitos Muy agradables Y pues Quiero que sepan Que pues Pueden encontrar Un amigo En nosotros Pueden encontrar Alguien que los escuche Aquí el Centro Audio Fue talento Puro En el grupo Timbiriche Y fuera del grupo Timbiriche Exacto Dios tiene ya Un plan Todos están conectados Ya el Espíritu Santo Está ahí tomando Y tocando Y haciendo Lo que tienen que hacer Claro Claro Y como dices Pues esperamos pronto Estar cantando Nuevamente Con una visión de vida Con Con la misma alegría De siempre Pero ahora Con dirección Con propósito Con madurez Con madurez Pero no podemos Hablar mucho de eso No, no, no Nada más estamos pensando En voz alta Solamente se nos Verbalizamos Los pensamientos Sin querer Claudio Pendiente Porque el live Nuevo Va en honor A primero A Dios Y con este propósito Que está haciendo Zoe Para difundir La palabra de Dios De una manera diferente Gracias Te quiero Yo a ti hermano Un beso y un abrazo Para ti Para todos allá En la producción Y para toda la gente Que se conectó el día de hoy Muchas gracias Amén Que Dios los bendiga Hasta luego Bye